Y ya seguimos con Mastrival, DJ Morpheus, el pelón del microfón You know, con Violento El Atacalosa de Monterrey Ya tú sabes cómo es buena ¡Vamos a ser violento! Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres, yo te estira pa' empezar Ya tengo la madrita lista para parrandear Brasil, llevaros dos a bailarte y bailar Con la cumbia de Valera En el pelón del microfón You know La raza de Violento Y la Atacalosa de Monterrey ¡Suena DJ Morpheus! Y moviéndose a los dedos Arrumbiando tus pasetos Acudiendo a la cadera Y mirando el higiene Moviéndose a los dedos Arrumbiando tus pasetos Acudiendo a la cadera Y mirando ese culito Ae, ae, ae Moviéndose a la cadera Ae, ae, ae Conme, 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 conme Ae, ae Moviéndose a la cadera Ae, ae, ae Conme, 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 conme Ae, ae Y ahora con todo mi gente que las manos quieran arriba Porque ahora todo el mundo va a bailar en el pasivo de la cumbia trigonera Y él no sabe, pero suena, you know Estoy llegando a la par y me expusimos a piscar Una besito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo y adentrar ¡Pues que soquen más tribal! Y moviendo suavecito, se arrumbiando despacito Sacudiendo la cadera, y meñando el rondiguero Y moviendo suavecito, se arrumbiando despacito Sacudiendo la cadera, y meñando ese culito ¡Pues que soquen más tribal! ¡Pues que soquen más tribal! ¡Pues que soquen más tribal! ¡Pues que soquen másOU! ¡Pues que soquen más tribal! Pues que soquen más tribal! Gracias por ver el video.